Estamos en M2 Y el tema que hoy van a ser Subselects Bueno, pues ¿qué es un subselect? A veces cuando hacéis... Otras veces acostumbrados a que cuando hacéis una consulta solo se os devuelve un resultado Una lista de resultados Otras tenéis una consulta que es Select Y eso puede devolver una lista de resultados en algunos casos O a veces también puede devolver un resultado Por ejemplo, si vosotros hacéis Select Max Altura From Personas, por ejemplo Pues, solo vais a tener... Esa consulta solo va a devolver un resultado O va a devolver 20, por ejemplo ¿No? Entonces, ¿qué son los subselects? Pues los subselects consisten básicamente en decir Vale, ¿cómo puedo utilizar yo estos resultados en otras consultas más complicadas todavía? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ver las personas que tengan una altura igual al doble de esto ¿Vale? Imaginemos que estos son centímetros, ¿vale? Y ponemos... Bueno, que sea la mitad Imaginemos que la altura máxima de las personas que tenemos son 180 centímetros Y queremos buscar personas que tengan altura cuya altura sea exactamente la mitad Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues bueno, que tendríamos que poner esto Tendríamos que poner algo así como Select Por ejemplo, nombre From Personas Where Altura Es Dividida entre dos Es igual a 180 ¿Vale? Y con esto, pues ya tendríamos Las personas que tienen una altura Que es exactamente la mitad de la altura máxima Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que esto es la altura máxima que hay ahora en la base de datos Pero puede que se inserten nuevas personas Que de repente, pues, sean más altas Y, pues, aquí en vez de 180 se usa 190 Por tanto, esto no podemos dejarlo como un número Aquí fijo Aquí puesto Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, ahí es donde viene el Subselect ¿Vale? Porque el Subselect lo que hace es que te permite calcular ese numerito Digamos, cada vez Cada vez Cada vez Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sustituimos este 180 Lo vamos a sustituir Muy importante Entre paréntesis Por otro Select ¿Qué Select será? Exactamente este que tenemos ahí Select Max Altura From Personas ¿Vale? ¿Qué pasará cuando esto se ejecute? Pasará que cuando esto se ejecute Antes de hacerse Este Select Digamos, que queda fuera Se ejecutará Este Select De aquí Cuando se ejecute Este Select Todo esto Pasará a valer 180 Y el 180 Será lo que se compare Con la altura Con la altura Entre 2 ¿Vale? Ah, y esto va al revés Si me he equivocado No es entre 2 Sería por 2 Ahora altura por 2 ¿Vale? Porque si tienen que ser La mitad de Tienen que medir 90 ¿Para qué? Pues tiene que ser Multiplicado por 2 ¿Vale? Pero bueno Se... Bueno, pues se entiende Se entiende la idea Pero no Esto sería Y esto se puede hacer Pues con Max Con Mil O con cualquier cosa Que te devuelva Un solo valor ¿Vale? Fijaos que aquí Estamos tratando esto Como si fuese Una consulta de Cuando el momento Que tú pones Max Es como si hicieses Una consulta de agrupación Con un solo grupo Por tanto, pues Se nos queda En un solo valor ¿Vale? Este sería El primer Tipo de Subseries Por decirlo así ¿Vale? Que sería este de aquí Luego también tenemos Otros casos En los cuales Se nos devuelve una lista ¿Vale? Entonces Imaginad que tenemos Vamos a ver Dos tablas Una tabla personas Por ejemplo Y otra tabla Que sea ¿Vale? Por ejemplo Consolas ¿Vale? O juegos ¿Vale? Entonces Vamos a buscar Por ejemplo Las personas Que tienen El nombre Exactamente igual Que el nombre De un juego Por ejemplo Claro, entonces ¿Y cómo lo haríamos? ¿No? Si uno lo piensa Dice Vale Pues yo tendría que buscar Cada persona Si su nombre aparece En una lista de juegos ¿No? Si yo tuviese una lista de juegos De los nombres de los juegos Yo podría ver Para cada persona Vale, aquí tengo a Pepe A Juan A quien sea Si aparece En cada una de estas listas ¿Vale? Por ejemplo Aquí yo podría tener Pues no sé A ver El Tekken Vamos a poner Tres juegos Solo Tekken Vamos a poner Yo que sé El Journey Y vamos a poner Yo que sé El FIFA ¿Vale? Y aquí tengo un montón De personas ¿Vale? Con diferentes nombres Este se llama Juan Este se llama Pepe Y este de aquí Se llama Tekken Y este de aquí Yo que sé Se llama María Y aquí tenemos FIFA Y esto serían Personas Y esto serían Digamos Juegos La lista de juegos ¿Vale? Entonces ¿Cómo saco yo La lista de De juegos? Bueno Pues la lista de juegos La voy a hacer Simplemente Un Select Name From Juegos ¿No? Y luego La lista de personas ¿Cómo saco el nombre? Pues Select Name From Nombre ¿No? Entonces ¿Cómo me quedaría la cosa? Bueno Pues me quedaría algo así Me quedaría Select Nombre From Personas Where Y aquí es donde vendría Un poco la cosa Where Nombre Claro Y aquí no puedo decir Que el nombre Tenga que ser igual A la lista De nombres de juegos Porque Será Digamos La lista de nombres de juegos Tiene muchos valores Entonces Lo que tendré que hacer Es utilizar Bueno Primero voy a poner El segundo operador Que sería El Subselect Sería Select Nombre From Juegos Entonces Este Select Nombre From Juegos Es el que devuelve La lista De ¿No? De nombres de juegos Y Y aquí en medio Yo tengo que poner algo Que Que Quiera decir algo así Como que el nombre Aparezca En esta lista ¿Qué puedo utilizar? Pues Hay un operador Digamos Que no conocéis todavía Que Solo para esto Que se llama In Entonces Pondríamos aquí Nombre In Select Nombre From Juegos ¿Vale? Entonces ¿Qué podríamos ¿Qué pasaría aquí? Pues que Cuando se ejecute Este Select Este Select Va a devolver Tekken Va a devolver FIFA Y va a devolver Juegos Y entonces Cuando salga Este CD Lo que se va a comprobar Es que El nombre Aparezca Se van a seleccionar Solo Aquellos Personas Cuyos nombres Aparezcan En esta lista Entonces Esto lo que hará Será comprobar Si Juan Aparece aquí Y va a decir ¿Vale? Cuando nombre es Juan Juan es igual a Tekken No Juan es igual a FIFA No Juan es igual a Juegos Y no ¿Vale? Seguirá el siguiente Pepe Tampoco aparece Por tanto No será listado Tekken Hay una persona Que se llama Tekken Pues de repente Como resultado De toda esta consulta Aparecerá Tekken ¿Vale? Porque será Porque coincide Y luego Vendría María María no aparece aquí Y FIFA Sí que aparece aquí ¿Vale? Por tanto Aparecería Tekken Y aparecería FIFA ¿Vale? Entonces Por tanto Tenemos dos tipos De subseles El subseles Que Te devuelve un solo valor Y entonces Tú puedes compararlo Con un igual O con otro operador Ahora lo veremos Y luego tienes El subseles Que te devuelve Una lista de cosas Entonces en ese caso Tienes que utilizar Operador Y ¿Vale? U otros operadores ¿Vale? Que Bueno Varias cosas aquí Primera Esto se puede combinar Con otras cosas O sea Esto de aquí Es una condición Entonces Yo aquí puedo poner Después si quiero Puedo poner una Ant Por ejemplo Poner Ant Edad Mayor que 18 Por ejemplo Y esto lo puedo poner Sin ningún problema ¿Vale? Pero bueno Esto sería una cosa Luego más cosas Aquí por supuesto No hace falta poner un igual Tú aquí podrías poner Un igual Un mayor Un menor igual Un like Si fuese texto Aquí tú puedes poner Cualquier operador Que te permita Comparar un número Con otra cosa O aquí Esto también te podría haber Devuelto un texto Por ejemplo O lo que sea ¿Vale? Aquí en cambio En los seres estos Donde el subseles Devuelve una lista Aquí estás más limitado Porque realmente Lo que puede ser Es que aparezca la lista O que no aparezca Entonces tenemos dos operadores Este es el IN Que es el que hemos visto Y luego tenemos otro Que es NOT IN Entonces lógicamente El NOT IN lo que hace Es comprueba Si está dentro de la lista Y si no Pues te devuelve O sea Te da cierto Cuando Algo no está en la lista Entonces si tú quisieses Por ejemplo Tuvieses una lista De personas Baneadas En un foro En un chat O en un juego Pues tendrías que ir comprobando Que la persona No estuviese En la lista De personas baneadas ¿Vale? Esto sería un poco El subsere O sea Los dos tipos estos De subseres Bueno Pues esto ya no hace falta Lo contéis Porque supongo que ya lo tenéis Así que Pasamos a lo siguiente Vale Vale Lo siguiente Digamos Serían también subseres Se pueden considerar subseres Pero serían que aparecen Se utilizan de otra forma Se utilizan para otras cosas Muchas veces Puede pasarnos lo siguiente Que es que Tengamos que Vosotros conocéis por ejemplo El insert ¿No? ¿Vale? Pero sabéis que el insert Tiene una cosa mala Digamos Es que cada insert Es solo para un registro ¿Vale? Y eso es un poco rollo Porque claro Es cada vez que quieres insertar Una sola fila Tienes que meter un insert Y ya habéis trabajado muchas veces Pues con Con bases de datos Que tienen pues 100 inserts Uno tras del otro ¿No? Y eso ya a veces es un poco Digamos rollo Entonces Si yo por ejemplo Quiero meter En una tabla Un montón de información A la vez ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo una tabla de Que le llamo Una agenda ¿Vale? Y esa tabla De momento Puede que tenga Algunas cosas O puede que esté vacía Pero es una tabla En la cual yo solo quiero Nombre Y teléfono De las personas ¿Vale? Donde teléfono Sería pues la clave primaria ¿Sí? Y luego tengo una tabla De personas Que las personas Tienen pues ID Tienen nombre Tienen teléfono Y tienen muchas más cosas Entonces Si yo por ejemplo Quisiese Meter en la agenda Los nombres De muchas personas A la vez ¿Qué tendría que ir haciendo? Pues No lo sé Pero tendría que ir haciendo Algo así como un select Y luego un insert Y un select Y luego un insert ¿No? O yo a mano Y copiándolas una a una Y poniendo insert, insert, insert Y sería un clave Entonces ¿Hay una forma de Conseguir Meter de golpe Un montón de registros De esta tabla? ¿Hay una en esta otra tabla? ¿Vale? Pues la respuesta es sí Y se utiliza con Y es un uso Digamos De un sub-select Que es lo que se llama Un insert Un insert into select ¿Cómo se hace? Bueno Pues tendríamos En este caso Tendríamos Insert Into Agenda Y ahora aquí Podríamos En vez de poner Values Que es lo que ponemos Normalmente Pondríamos aquí Select Nombre Coma Teléfono From 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 Personas ¿Vale? Entonces fijaos Que aquí El select ¿Vale? Lo que va a hacer Es coger de la tabla Personas Solo estas dos columnas Solo estas dos columnas Si por ejemplo Tuviésemos aquí Una persona Que fuese Juan Pepe María Ana Y Jordi Y sus teléfonos Fuesen 5 3 2 9 5 Por ejemplo Pues este select Lo que hace es coger Estas dos columnas Y las mete Dentro de la tabla Agendas Por tanto En la tabla Agendas Aparecerían El J5 P3 M2 A9 J5 ¿Vale? Y se quedaría así Después de ejecutar esto ¿Sí? Entonces Bueno, ¿Veis? Que se cogería este cuadro aquí Y se insertarían así Entonces En este caso Esto es posible Esto se puede hacer Si El tipo De esta columna Coincide con el tipo De esta columna de aquí O sea La primera El tipo de este nombre Coincide con el tipo De este nombre Y el tipo de este teléfono Coincide con el tipo De este teléfono de aquí ¿Vale? De hecho Aquí no haría falta Que se llamase exactamente igual ¿Vale? Aquí podría ser En vez de teléfono Esto de aquí Se podría llamar Número Por ejemplo Vamos a cambiarlo Si queréis Ponemos Num Tel Num Tel Fijaos que funciona igual ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la primera Va con la primera La segunda Va con la segunda Y si los tipos coincides El Insert Into Select Funcionará ¿Vale? Entonces Imaginaos Que por lo que sea En este caso Esto lo tuviésemos Cambiado ¿Vale? Es decir Imaginaos que yo aquí En vez de tener El Exacto En vez de tener El nombre primero Y el Num Tel Después Yo lo tuviese girado Por ejemplo Porque a mí me parece bien Así Entonces yo tendría aquí Num Tel Num Tel Y aquí tendría Nom En este caso ¿Cuál es el problema? Que si hacemos esto Directamente Estamos intentando Insertar el nombre En el número de teléfono Y el teléfono En el nombre Por tanto Este Insert Into Select Va a fallar ¿Qué es lo que podemos hacer Para evitarlo? Puedes Añadir En vez de escribir esto ¿Vale? Esto no lo escribiríamos Y lo que pondríamos Sería esto Insert Into Y al poner agenda Pondríamos el orden En el que tienen que ir Las columnas Digamos Que tienen que recibir Los datos Es decir Primero en este caso Vendría Num Tel Perdón Vendría Nombre Exacto Nombre Coma Y después vendría Num Num Tel Porque estamos diciendo Que primero La primera columna Va a ser esta Y la segunda Va a ser esta Digamos Del destino De donde se van a dejar Los datos Y este Sele Pues sí que lo podríamos Dejar igual Este Sele De aquí Sería Sele Nombre Coma Teléfono From Personas From Personas Entonces ¿Qué pasaría aquí? Bueno Que si antes Lo que estamos diciendo aquí Es que este nombre de aquí Va A este nombre de aquí Y que este teléfono de aquí Va A este teléfono de aquí Es decir Que están Que están cruzados ¿Vale? No como antes Que lo que pasaba antes Era que teníamos El nombre Y va O sea La primera columna Va a la primera Segunda La segunda Lo que pasa Es que la primera Va a la segunda Y la segunda Va a la primera ¿Vale? Y este sería Pues el Insert in tu Sele ¿Vale? Aquí en este Sele Fijaos que solo hemos puesto Sele Nombre Teléfono From Personas Pero aquí Claro La gracia está En que puedes poner Más cosas Puedes poner un web Y poner aquí Web Edad Sea mayor Que no sé cuánto O web No sé Ingresos Sea menores Que no sé qué Y entonces Tú puedes ir Moviendo Datos De una tabla a otra ¿Vale? Pues con Con mucha facilidad Y te da mucha facilidad Para clasificar Si alguien te da Por ejemplo Una base de datos De yo que sé De marketing Con un montón De números De teléfono Pues para clasificar A la gente En diferentes Subtablas Y empezar a llamarla A los que te interesan Por ejemplo ¿Vale? Esto mejor no lo hagáis nunca Pero solo antes A lo mejor Os toca hacerlo A lo mejor Os toca hacerlo ¿Vale? Este sería El Subsele Digamos El Insert in tu Sele ¿Vale? ¿Ya lo tenéis copiado? Pues venga Otros usos masivos Del Sele Serían Serían Utilizarlos Dentro del Delete Del Delete Y del Delete Por ejemplo Podemos utilizar Dentro de un Delete ¿No? Tenemos por ejemplo Delete From Personas Bien Imaginemos que tenemos Una tabla En algún sitio Con una lista De las personas Que no queremos Que estén En la tabla Personas Es decir Personas baneadas ¿Vale? Por ejemplo Porque Por lo que hemos dicho antes ¿No? Porque es como Si esto fuese Un foro Un chat Y no queremos A estas personas Entonces Lo que hacemos En Delete From Personas Y ahora lo que querríamos Poner aquí Sería un web Que nos dijese Si el nombre De cada persona Está en esta lista ¿No? Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es Bueno Ponemos aquí Nombre Y ahora Pondríamos El In Y ahora aquí Entre paréntesis Pondríamos El Subselect Que en este caso Sería Pues Select Nombre Nombre From Baneadas Entonces Este Select De aquí Devolvería Esta lista Que hemos puesto aquí De personas baneadas Y Se comprobaría En Delete Comprobaría Para cada nombre Si aparece En la lista Si aparece El nombre En la lista Lo borra Borra esa fila De la tabla Personas Y si no aparece Pues lo deja ¿No? Fijaos Una cosa aquí Que es que Fijaos Aquí Esto es una cosa Con los Subselects ¿Vale? Fijaos Que en los Subselects La tabla Personas Tiene un nombre Y la tabla Baneadas Tiene un nombre Pero como están Digamos Esto es un Select Aparte No hay conflicto Entre este nombre Y este nombre Porque El Digamos Oracle O el motor de base De datos Entiende Que este nombre Es de esta tabla Y que este nombre Es de esta tabla ¿Vale? Porque están como En dos consultas Separadas ¿Vale? Esto es un detalle Vale Entonces Esto sería en Delete ¿Vale? Entonces Esto se utiliza Pues para hacer Eso Borrador masivos ¿Vale? De personas Entonces Podríamos poner Más condiciones También Podríamos poner Una Ant Pues esto Ant Edad Por ejemplo Mayor que Yo que sé Que 30 Porque solo queremos Las personas Que estén baneadas Y que además Tengan Edad mayor que 30 Vale Bueno Pues esto es un detalle Y Pasaríamos al Update Entonces El Update Es algo parecido Tendríamos Update Acordaros que Update No es Update No es Update Es Update Sería Update Personas Y imaginaos que en Personas Tenemos una columna Para decir si una persona Está baneada o no Y lo que queremos es Ponerle a todos Los que aparezcan en la lista De personas Baneadas Esa columna A1 ¿Vale? Puede ser 0,1 Pero la pondríamos a 1 Entonces pondríamos un Dat de Personas Set Set Baneada O está baneada O algo así Set baneada Igual a 1 Where Nombre Y haríamos lo mismo de antes In Select Nombre From Baneadas Entonces lo que haríamos aquí Si ya lo mismo de antes Lo que pasa es que en vez de borrar Lo que hacemos es ponerle una columna Que sea baneada Que se llama baneada A1 Bueno Observad aquí una cosa Que No sé si lo he dicho antes del corte Creo que no Fijaos que aquí Una cosa que también pasa Que hay que tener muy claro Que cuando el Subselect Va dentro de un web ¿Vale? Como aquí Como aquí Como al principio Cuando hemos puesto select ¿No? Bla 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 Web Y luego dentro otro select Siempre va entre paréntesis ¿Vale? Siempre hay que colocarlo en estos casos Entre paréntesis Tanto se aquí va a un igual Como se aquí va a un in ¿Vale? Puedo ponerlo entre paréntesis En cambio Si os acordáis De lo que hemos visto Del Select Into Perdón Insert Into Select En el Insert Into Select No hace falta poner paréntesis ¿Por qué? Porque Insert Into Select Ya es una Digamos Ya es una Sentencia SQL Que ya está construida así ¿Vale? Ya el motor la reconoce Y no hace falta poner paréntesis ¿Vale? Pues Por bueno Pues esto sería Estos serían los dos últimos usos Que vamos a ver Del Subselect ¿Vale? Bueno El Subselect ¿Para qué se utiliza? Bueno Pues como habéis visto Pues se utiliza para dos cosas Principalmente Para hacer Digamos Consultas complejas ¿No? De que Tengas que Primero conseguir una cosa Y luego comparar esa cosa con otra Entonces Tengas que utilizar dos selects O bien También se utiliza para esto que hemos visto Es decir Para hacer traslados Borrados Actualizados masivos En estos casos Yo os puedo decir Que hay De esto digamos Hay trabajo ¿Vale? Porque pensad que hay empresas Que O sea Esto digamos Da mucho trabajo Esto último ¿Por qué? Porque muchas empresas Que lo que hacen Es reciben un listado Por ejemplo Hecho en Excel De cualquier manera O de una base de datos De otro fabricante Y se tienen que dedicar A crear Volcados De tablas Esto sea un volcado ¿No? Cambiar Mover mucho el dato De una tabla a otra Y se tienen que dedicar A mover Muchas filas De una tabla a otra ¿Vale? Por ejemplo Pues yo que sé Imaginaos ¿No? Pues los clientes Del corte inglés Tienes un fichero Con todos los clientes Del corte inglés Y eso Los tienes que meter En una tabla Luego clasificarlos Por no sé qué Luego Coger un grupo de ellos Y por ejemplo Pasárselos a un departamento Que haga una cosa con ellos Entonces todo eso Es mover masivamente Miles o decenas de miles De filas De unas tablas a otras ¿No? Y eso pues se puede hacer Con estos insertitos ¿No? Y también pues para hacer Actualizaciones masivas ¿No? Por ejemplo Pues eso Poner un descuento A todos los clientes Que cumplan un perfil determinado ¿No? Pues eso también se puede hacer Con estas instrucciones Así que digamos Esta última parte Tiene una Digamos una componente práctica Que es importante Que la tengáis en cuenta Que la tengáis en cuenta